gracias señores de gente red es un placer como siempre compartir con ustedes a través de este canal de youtube está este contenido que si cada vez se pone mucho más interesante hoy y no estamos dando un viajecito a colombia y ahí nos encontramos con un hombrecito que está pegado 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 como eso que tú estás pegado con gasolina no tú sabes con el avión de todos mis fans y de mis colegas de mi familia ok, él es Kimani Flores muy bien, gracias a Dios, excelente Kimani esa vena de artista me dicen que te viene de familia pero tú apenas tienes nueve años ¿cómo que tú estás perreando? eso viene desde mi mamá, mi papá y mis tíos, eso me corre por las venas ya, eso a mí me gusta ok y háblame de este tema que tú tienes ahí con un... que has logrado conectar en Colombia con... pegadísimo de gasolina sí, el niño se llama John Menes, está muy pegado en Cuba esa canción de gasolina apenas la subimos y apenas la subimos a la una de la tarde la subimos y eso fue un boom ok ¿y cuántos videos tenemos en YouTube ya? ah, me repite en YouTube, ¿cuántos videos tenemos ya con este tema? eh, voy a... acabamos de llegar a los... a la casa de... de acá, de Dominicana, la alquilada ajá y ya, ya, ya te, ya te digo, espera tenemos mil quinientos ok de reproducción eso es, eso es, en la sola hora que ha salido el tema, ¿no? ¿y cuáles, y cuáles son esos proyectos que tú tienes para... para seguir entreteniendo a los latinos con tu música? sí, bueno, tengo un proyecto con una niña que se llama la Tukiti el Pica Pica ¿este de nosotros, Dominicana? sí, sí, sí venga a ver, está aquí con nosotros, Tukiti ¿Tukiti? ¿Tukiti, qué estás aquí en Colombia? no, yo estoy en Dominicana ¿ah, tú estás aquí en Dominicana? sí ah, pero yo estoy creyendo que estábamos en Colombia, Tukiti, dime, ¿cómo estás? bien, ¿y usted? muy bien, muy bien viendo, viendo que... que esté viéndose ahí a nivel internacional, ya, tú gracias ¿u ji, que es sí? y que siempre estoy escuchando tu música, buscando su cosa gracias por el apoyo, gracias vamos a ver, explíquenme que es lo que tienen... una riquiñita que te da, te recorre todo. ¿cómo se tenga ganas de bailar? eeeh, una riquiñita que te da... ¿te recorre todo, cómo se tenga ganas de bailar? pica, pica pica, pica 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 pica, pica pica pica, pica una riquiñita que eight- Черna pica pica picada pica pica, pica 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 pica, pica 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 tengo la luz porque están apagados eso es primicia, promicia para la república dominicana y cómo tú haces la conexión con la Tugini para tú estar aquí en la república dominicana nos conectamos por las redes sociales mi manager le escribió al manager de ella y ahí nos conectamos y salió ahí la conexión de nosotros o sea, como una unión ya entonces me vine para Dominicana a hacer el video que lo vamos a grabar el domingo y no tenemos fecha todavía pero cuando lo vayamos a lanzar pero yo sé que eso va a ser un boom no se lo pueden perder esa canción bien ¿en qué sector de la república dominicana te encuentras ahora mismo? espérate en Santo Domingo sí, pero ¿en qué sector de Santo Domingo tú estás? yo también estoy en Santo Domingo y que Avenida México ah, ok, ok está por San Carlos, por ahí sí mira, ¿y qué te parece la república dominicana? bueno, es muy bonita la calle tranquila entre gente humilde tú sabes, la república dominicana está prendida con la pampara prendida mira, y entonces tu música le gusta mucho a los niños pero ya tú vienes creciendo y te vas preparando para hacer música para adultos ¿cómo tú has visto esa acogida de tu música y cómo tú piensas llevar esa carrera para que sea mañana el próximo maluno no, o sea mi canción no dice nada malo es para que los niños se diviertan y tengan buenos consejos tú sabes normal, tranquilo como un niño hace su canción normal sin malas palabras ni nada ok, ok entonces eso es un buen ejemplo también para que los adultos aprendan de ustedes porque los adultos no quieren interpretar claro mira y tú papi y tu mami ¿qué dicen de sacarlo? ellos están orgullosos de mí ellos me apoyan mucho gracias a Dios y por ello estoy saliendo adelante porque estoy sacando nuevos proyectos y es por ello mira que mi mamá me fabrica mi ropa de que maniquique y mi papá me graba mis videos ok ok ¿y quién te pela? porque ese que te pela es más bacano todavía el que me peina el que te pela el que te hace la pela o sea es un muchacho por en Cartagena que me motiló para venir para acá pero cuando ya se me quita el corte no sé llamamos a a otro señor o vamos para otra peluquería o vamos para una peluquería y ahí me 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 peina te ponen el flow sí mira me gusta me gusta eso que tú has decidido temprano muy temprano en tu vida iniciar una carrera musical pero ¿cómo vale la escuela? excelente gracias excelente gracias a Dios yo saco mi nota bien bien excelente me va muy bien en el colegio ¿sú eres duro? sí yo soy duro en el colegio ok esto está muy bien esto está muy bien entonces ¿hasta cuándo tenemos la república dominicana? hasta el 11 de diciembre y después va a aprender a Colombia otra vez con la música en navidad sí voy a voy a atrañar también dominicana porque voy a durar muchos días aquí muchos días acá en dominicana ok entonces ¿qué esta combinación de este tema ¿cuál va a ser tú piensas ¿cómo hacer un remodel que incluya a otros artistas o o simplemente lo haces ahí en esta colaboración no si si yo lo permite hacemos el remix con artistas con la tuquita y la ñapa miradita family ok ya tú sabes mire y no te han presentado a Rochi el el presidente de los guaguaguas no tengo ganas de verlo de conocerlo pero no sé hay que hacer esa vuelta a la tuquita que te lleve a la tuquita que te lleve ok mira vamos vamos a ver vamos a ver cómo tú te han visto cómo tú te han visto vamos yo parezco como Kimani y Flores Kimani y Flores o sea pegado todo Kimani vamos vamos Kimani 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 con K y y ok Kimani Flores aquí aquí lo tengo Kimani Flores uno aquí aquí lo tenemos aquí muéstremelo muéstremelo está bien aquí lo tenemos sí 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 es el nuevo es el nuevo sí yo me enseguida jeje y tú y tú has visto el challenge del cepulín el que dice brinca corre tú has hecho eso que brinca corre bueno mira estamos hablando de esa canción en tiktok ya bueno este Kimani para nosotros es un placer esta conversación contigo esperamos que todo sea un éxito y te auguramos que el dispuesto es un desplotaría quien resulta dominical gracias que ven a mi tiktok no te han llevado la playa todavía sí no quiero conocerla no sé cuánto voy pero yo sé que voy ahí no te vayas a conocer eso mira vamos a a dejar que tú sea quien presente tu tema pero vamos a poner a la gente para que la gente lo escuche vamos dale Kimani invente ay trae gasolina para que prendas los motores para que se las pasas las pequeñas las mayores tienes buenas carreras que tienen todos los colores lo que te la pasa es que trae gasolina para que prendas los motores arranque y bota en fuego trae gasolina si yo estoy competiendo ya sabes que gana el juego trae gasolina para que prendas los motores arranque y bota en fuego trae gasolina motores arranque y bota en fuego trae gasolina si yo estoy competiendo ya sabes que en el juego Tremendo, Kirman, y muchas gracias. Gracias por estar con vosotros. Muy bien, gracias por... Bendiciones. Gracias, te deseo esto. Yo sé que tú vas seguro y que este tema la ha cumplido más un fin en toda Latinoamérica. Gracias, amén. Bien, a ustedes les digo que siguen ahí con el contenido de este UTRD. ¡Viva expresión de Dominicalidad! La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. ¡Viva expresión de Dominicalidad!